Mi tribu se llama astronautas porque su límite no es el cielo, nuestro límite es el espacio. Mi mamá me dijo que no debía hablar con extraños y bueno, aquí estamos decepcionándolas. Bienvenido, Julio. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Este es su espacio. No, pues gracias por invitarme, güey. Este, el primer podcast que hago en mi vida. Y en Mérida, amigos, es el primer podcast aquí en Mérida, Yucatán. Estoy feliz, estoy contento, echándome un café. ¿Estás hablando como yo que tengo? Además, bueno, es mi intento. Vale. Bueno, chavos, pues el día de hoy, estoy con Julio, la verdad, no creí que este momento llegara a suceder. Fue algo muy curioso y la verdad es la primera vez que intento algo así. Como contactar a alguien que vi en YouTube y que posteriormente le mando un mensaje y bueno. La razón, una de las razones por las cuales Julio está acá es porque me encantó la actitud que trae, la manera de pensar y las locuras que él realiza y creo que es lo que lo han llevado a estar donde actualmente está. Es muy importante rodearse de las personas correctas. Es chingosísimo poder estar platicando el día de hoy aquí. Que no he dicho nada, pero sí. Claro, claro. Pues venga, güey, soy tuyo. Bueno, de entrada, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 24 años, amigos. Hace rato te dije que te veías más joven. Comenten aquí cuántos años creen que me veo. ¿Cómo podrías describir qué hace Julio? O sea, si tuvieras que poner una frase, ¿a qué te dedicas? ¿Qué dirías? Creo que yo me dedico a mostrarles a otras personas del potencial que tienen, que creo que ni ellos han visto. Y me dedico a ver cómo me voy a ir acercando a cumplir mis sueños. Y obviamente en este proceso pues voy conociendo personas a las cuales les ayudo a que ellos cumplan los suyos, ¿no? Entonces soy como, pues entre evangelizador digital, evangelizador de sueños, este, yo ahí medio hago cosas de comedia. Un pastor digital. Un pastor digital, güey, soy un pastor digital. Siempre que le pregunto a las personas como cuál es su meta o su objetivo, siempre pues las personas no tienen una respuesta en realidad. ¿Cuál digas que es tu? Les voy a decir mi sueño más grande. Va, adelante. La neta hasta me da miedo decirlo. ¿Quieres decir que es el sueño correcto? Es el sueño correcto y es muy grande, o sea, y aquí va a quedar. Quiero ser el primer influencer que va a la luna. ¡Ah, su madre, güey! Verga, está loco. No pensé que dijeras eso. Está muy, sí. Pero bueno, o sea, déjenme decirles que si suena así como muy grande y posiblemente lo sea, por eso creo que es el sueño correcto. Estoy pensando súper en grande y, pero bueno, nosotros trabajamos con una empresa que ya está desarrollando como hoteles o este tipo de cosas en la luna. Ah, ¿se puede decir qué empresa es? No, y trabaja de la mano con este, pues con todo el pedo de SpaceX y todo esto. Y entonces al tener ese tipo de clientes digo, wow, creo que no estoy tan lejos. Y luego, aparte de donde yo soy, hay un güey que trabaja en la NASA. ¡Ah, la madre! Y yo tengo contacto con él y de hecho en mi cumpleaños me felicitó, amigos, estoy contento por eso. Entonces este tipo de relaciones digo, güey, así como a las cosas de locas no tarda en qué manera un influencer, güey, a grabar pendejadas en la luna, ¿no? Aparte, mi tribu se llama astronautas. Sí. Me encanta todo el tema de la luna y el espacio. Obviamente no es como que solo te gusta y te vas a la luna, ¿sabes? ¿Por qué se llaman astronautas? Eso me parece muy curioso. Mi tribu se llama astronautas porque su límite no es el cielo. Porque tú dices, no, los límites los pones tú y el límite es el cielo. Desde que, güey, aquí nuestro límite es el espacio, güey. Nosotros vamos más allá de eso y los astronautas, pues, no somos de este mundo, güey. Somos de extraterrestres y hacemos lo que nos apasiona todo el tiempo. Y eso es algo que la gente normal no hace. Es lo que nos hace extraterrestres. Creo que algo muy importante y algo que es muy común es que cuando tú, como, cuando estás emprendiendo, cuando estás con tus proyectos o cuando, pues, quieres cumplir tus sueños y dedicarte a lo que amas y comienzas a platicar con tus círculos más cercanos, tus círculos sociales más cercanos, como pueden ser tus amigos que tienes desde la prepa o desde la primaria o la secundaria o con tus familiares, es muy común que cuando les platicas de tus proyectos, te tiran a loco y te dicen, no, o te bajan un poquito los ánimos y que les platicas todo esto, cómo reaccionan y cómo lo has podido ir llevando. No se los platico, güey. ¿No? O sea, es algo bien raro, pero no realmente, o sea, tú estás de que, güey, no vas a ir a la luna, güey, de que este pedo y que la chica. O sea, pero estás hablando con alguien que te está hablando de que su pedo es de que, güey, no mames, y es que ayer me mamé todo en la peda, güey, ¿sabes? Güey, o sea, esa gente que ni siquiera se lo vas a contar porque ese güey, o sea, tiene otro tipo de problemas y tiene su mente en otros lados. Entonces, simplemente, no he tenido esos problemas de que mis amigos me rechacen por mis sueños, porque, güey, como que veo a quién contárselos, ¿no? Y veo con gente, yo me junto con gente igual de loca. Eso está genial. Entonces, siempre que se lo cuento a alguien igual de loco, me dicen, güey, no mames, qué pedo, güey, estoy un vergo, güey, vamos, me voy contigo a la luna. O cosas así. No todos mis sueños son de la luna, pero algunas otras cosas que he contado, empatizo mucho porque solo se lo cuento, pues, a gente loca, igual que yo. Está complicadísimo. Uno de las cosas que yo tengo bien claras, de las cosas que he estado aprendiendo últimamente de negocios, de redes sociales y todo eso, es de que es un trabajo, pues, o sea, de talento y de creatividad, un chingo de creatividad. O sea, se pueden hacer negocios con cero pesos. Sí. Y realmente la chamba es estarse rodeando de gente bien cabrona y decir, qué güey es el que va a hacer cierta tarea, ¿no? Entonces, tú eres el encargado de, como un buscador de talentos. Tienes que ir por el mundo ahí viendo a ver qué talento es el que te encuentras, ¿no? Y conectarlo con lo que estás haciendo y, pues, resolver problemas de la gente. ¿Qué tipo de cualidades tú buscas en las personas que dices, sabes qué, esto, esto es una persona que tiene potencial o que puede chambear bien o que se va a acoplar? Yo creo que primero tienes que tener bien claro cuál es, o sea, tú como emprendedor o como empresario, bla, 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 es tener bien claro cuáles son esas piezas que necesitas como en tu organización, ¿no? Por ejemplo, porque podrá necesitar a alguien muy técnico que sepa grabar, bla, 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 pero a veces los líderes son los güeyes que no saben hacer cosas técnicas, pero que hablan muy bien con la gente, güey, que le puedan hablar así como a un empresario, tienen un trato muy bueno con gente, tal vez que no tienen nada que ver con eso. Entonces, el líder creo que es el que tiene otro tipo de competencias más que técnicas, ¿no? A lo que vamos con eso es de que el primer paso para saber a quién de tu equipo necesitas, pues, a ver qué piezas son las que ocupas para ir como ese siguiente nivel, ¿no? Y ahora, ¿dónde están esos güeyes? ¿Dónde están esos líderes? Los líderes están haciendo su propio contenido, los líderes son los que tienen sus propias empresas. Entonces, el reto, güey, es con tu creatividad, ¿cómo sacas? Por ejemplo, que ustedes tengan una empresa, ¿cuál sería mi creatividad para decirles, güey, trabajen? Vamos a trabajar en conjunto, güey. Y que a ustedes les convenga y a mí me convenga. Porque los mejores no están en la calle, güey. Los mejores están haciendo este tipo de cosas. ¿Qué tipo de actividades realizas para generar ingresos y cómo has ido aumentando todo esto? Porque me imagino que antes, o sea, que hace unos meses hacías una sola cosa tal vez o no ha sido nada y ahora es como que has ido diversificando y platico un poquito de eso. Ok, la pregunta es, ¿cómo me monetizo? ¿Qué tipo de actividades realizas para generar ingresos? Ok, pues, antes de hablar de eso, quería darles el tip de que básicamente para crear un negocio es encontrar una problemática que hay en la población, la que sea, y conectarla, por ejemplo, con una herramienta tecnológica o conectarla con algo que resuelva como esa problemática y ya, güey, ahí tienes un negocio. O sea, entonces, bajo, y ayudar obviamente a los demás, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, las formas en las que yo ahorita me he estado monetizando, pues, una es con servicios, porque el estar en servicios, a diferencia de vender productos, los servicios te dejan un margen, depende del servicio, claro, pero, puta, te dejan un muy buen margen, ¿no? Entonces, ya encontré como ese caminito y realmente, por ejemplo, yo me monetizo mucho de las redes sociales, pero no de views ni esas madres porque, o sea, ni tengo tantas views, pero estoy seguro que monetizo más que otros influencers por fuera porque ya entendí un poquillo y más o menos, ni crean que tanto, el tema de los negocios. Entonces, por ejemplo, en lo que hace mi empresa, mi empresa no se dedica a hacer videos, güey. Yo me dedico básicamente a decirles a esos güeyes qué grabar, cómo empezar en el tema de redes sociales, cómo monetizarlo, y aparte les ofrezco el tema de te hago tus videos, te hago tu marketing digital, te hago este, do many chats, tus pautas, tu pixel, tu página web, tu landing page. O sea, es todo un conjunto de cosas que se hacen y realmente los clientes que yo tengo no los tengo de un video, güey. Los tengo por meses y todavía hacemos la chamba bien, pues, renuevan y seguimos y seguimos y seguimos. Qué chingón. Y además de los servicios, ¿qué otro tipo de actividades realizas? Pues, ahorita estoy haciendo mentorías, por ejemplo, aquí esto que estamos hablando un poquillo, que les abra el panorama. Lo hago con ciertos emprendedores, que lo hacemos por videollamada, tal vez, o por videollamada. Súper rara a veces presencial, pero igual ahí si gustan, también nos podemos ver. Esa parte de lo que te platicé hace rato, este, ¿y qué algún momento sufriste del síndrome del impostor? Que es cuando dices, ¿quién soy yo para contar de esto? No, güey. Ah, pues, qué chingón, güey. Felicidades. El tema acá es, este, o sea, a ver, explícame un poquito igual a la gente, igual a mí, qué es el síndrome del impostor, güey. Ok, el síndrome del impostor es que, por ejemplo, que tú hagas diseños y que quieras dar consultorías o mentorías, el simple hecho de vender tu servicio de diseño y que quieras hacer una venta de alto valor. Es decir, si la gente, no sé, cobra 200 pesos por un diseño y que tú quieres cobrar 2,000 por lo mismo, o sea, 10 veces más, que tú digas, no, es que yo, ¿por qué voy a cobrar tanto si no soy suficientemente bueno? No, no estás hablando de otro pedo, o sea, tampoco se trata de dar caro a lo pendejo, güey. No, no, no. O sea, el tema es, o sea, tal vez si fuera así, tal vez diría, ah, no, mami, pues sí, ¿quién soy yo para vender esas mamadas? Qué caras, ¿no? El tema igual es, o sea, es tener una diferenciación. O sea, si eres diferente, la gente te compra mucho más fácil, no te preguntan si les alcanza o alguno que otro. Te regatean. Pero, güey, o sea, ni te regatean, te pagan a tus condiciones, porque es otro tema importante, güey, de los emprendedores. Dicen, güey, no mames, hice un video a tal, güey, pero no mames, le pagan a dentro de un mes, güey, dentro de dos meses. Sí, pasa. Y aparte se tardan, güey, todavía. O sea, es un pedo eso, ¿no? No pagan a tiempo. No pagan a tiempo. Entonces, cuando eres diferente, puedes decir que no a muchos clientes y decir sí que a otros clientes y sobre todo que respeten tus condiciones de pago. Tener un buen flujo de efectivo, eso es un punto súper primordial, güey, para crecer como emprendedor, güey. Un flujo de efectivo, pues, negativo. Pero entonces, además de las mentorías y además de los servicios, que ahí es como toda una carpeta, ¿realizas alguna otra actividad? Sí, ahorita con el tema de e-commerce, por ejemplo, ahorita que van a salir los cursos, pues, ya lo estamos haciendo. ¿Qué cursos? Pues, por ejemplo, ayudarles. Las cosas que yo sé. Ah, ¿va a salir un curso? Sí, claro. Ah, qué chingón. Pues, ahí está, lo van a poder comprar. Ya cuando salga esto, yo creo que igual ya va a estar. Madre. El link va a estar aquí abajo. Excelente. Pero básicamente, o sea, lo que yo quiero hacer en el tema, por el que creo que puedo llegar a ser valioso en el mercado, una es enseñarles a vender sin ser unos expertos, que básicamente vender es platicar, güey, esas son las relaciones que haces y darle valor a la otra persona. Les puedo ayudar a cómo colarse con personas del siguiente nivel, güey. Güey, este vato tiene chingo de videos colándose con la gente, como con Juan Pazurita. Por ejemplo, ándale, como el cómo relacionarse. O sea, ¿cómo chingados haces que un empresario, güey, millonario, te voltea a ver y vea qué es desvalioso para él? Guiña a Carlos Muñoz. Carlos Muñoz, tal vez, por ejemplo, con Gus, güey. O sea, que al final de cuentas, estando con ellos, dices, verga, güey, esos güeyes están locos. O sea, están locos igual que yo. Bueno, obviamente, otro nivel de locura. Pero están locos. Pero al final de cuentas, son gente que pertenece al 1% de la población. Y sobre todo, lograr empatizar con ellos, o sea, está chido y aprendes un montón de ese tipo de relaciones. Yo creo que una competencia que todos deberían tener es venderse, güey. Sí. Venderse completamente porque puedes ser el mejor diseñador gráfico, el mejor en Illustrator, en, no sé, güey, Photoshop, bla, bla, bla. Final Cut, todo el Premiere. Todo el paquetería. Bla, bla, bla. Da Vinci. Pero, güey, pero si no te sabes vender, siempre te vas a quedar ahí, siempre vas a estar dependiendo de una persona que te mueva. Claro, y encontrar a un güey que te mueva y tal vez como que te dé lo justo y te pueda dar como ese crecimiento, igual está bien cabrón, güey, porque normalmente el que te va a querer vender va a querer sacar provecho de ti. Sí. Entonces hay un chingo de gente así que ustedes como creativos, güey, o sea, no se dejen, pero tienen que aprender a vender. Les enseño cómo venderse en mi curso que está por aquí. Güey, está por aquí. Hablando de venderse. ¿Cómo puedes saber a quién decirle que no? ¿Cómo tener ese valor de decir que no? Es que la gente dice, no, güey, es que me voy a quedar de esta chamba. Es que si le digo que no, ya no me voy a contratar, no me voy a pagar, mejor acepto bajo sus condiciones si soy su esclavo y que me pague nueve meses. Ok, pues porque una, siempre a mí me gusta decir y me gusta recomendar que siempre tienen que tener más clientes de los que puedan atender y más empleados de los que puedan contratar, güey. Eso está buenísimo. Es muy importante, güey, porque, o sea, si tienes clientes, o sea, apúntale, güey, porque... No, es que ahorita te voy a preguntar, ahorita te voy a preguntar. Porque, o sea, si tienes clientes de más, güey, o sea, te vale madre que te digan oye, pero es que pues déjamelo en 20 mil pesos, güey, porque no me alcanzo para 50. Pues perdóname, güey, pero pues yo cobro 50, güey. Porque, güey, o sea, te sobra la chamba y en cuanto a un güey te dice de que oye, ¿sabes qué? Pues la gente ya no quiere trabajar. Ah, pues está bien, güey, vete. O sea, tienes 10 güeyes que están queriendo ocupar tu lugar. Entonces, te vuelves como que el güey que trabaja contigo te dice no mames, pues es que hay un güey que me reemplazas sin pedo. Mejor le voy a echar ganas, güey, etcétera. Y el otro no está sufriendo, güey, porque no te paguen y cosas así. Porque tienes clientes, otros clientes que pueden pagar tu estructura. Obviamente va implícito que hay que dar buen servicio, güey. Sí. Tener calidad, pero o sea, son como muchos factores ahí. Pero siempre tengan más clientes de los que puedan atender. Ahora, esto siento que es un consejo que al menos por acá, de hecho, Mérida y Yucatán en general es uno de los estados con peor salario en todo México. Creo que nada más le gana Chiapas. Es que no conocen Hidalgo, güey. Bueno, posiblemente igual, ¿no? Entonces, en general en México se cura muy mal. Pero la gente por aquí siempre dice, no, es que este, ahí llega un cliente y le dicen, o sea, ni siquiera lo aceptan porque dicen es que ya estoy lleno en vez de pensar en crecer. Güey, ¿quién chingados va a querer decirle, o sea, no? O sea, obviamente que sea un cliente que es candidato tuyo. O sea, igual es decir, o sea, sí, venga, yo lo hago, pero igual es tu tema de cómo vas desarrollando ese equipo para que vayan teniendo la, ¿cómo se dice? La capacidad de atender, pues, esos clientes, güey. O sea, ¿quién va a querer decirle no a la venta? Más que la señora que de la estética, ¿no? Oye, me quiero cortar el cabello. Ah, no, estoy comiendo, ahorita no. Y pinche estética vacía, güey. O sea, por eso está vacía, ¿no? Pero el tema acá es tener ese talento, güey, de que te llegue igual un cliente grande y decir, ah, cámara, lo hacemos y voltear a ver el equipo y decirles, ver, güey, vendí 200 mil pesos, ¿ahora qué hacemos? Ah, güey, problemas de los buenos. Pero es un problema chido, güey. Sí. Porque ya ahora va tu talento de no quedar mal, güey, ¿sabes? Pero, güey, ya tienes el cliente, güey. Ahora vamos a ver qué hacemos. Hay güeyes que yo siento que es un error muy grave que se compra, dicen, güey, voy a hacer videos, se compra cámaras las caras, se compra luces, se compra un chingo de cosas y dice, bueno, ya lo tengo y pues ahora qué, ¿no, güey? Y está la cámara parada, güey. Tengan clientes. Exacto, y el tema de los clientes, pues, güey, no los tienen. Entonces, mi recomendación sería, güey, tengan clientes hasta que la organización se esté despedazando, güey, y ahí ya empiezan a invertir. O sea, a veces decimos, güey, vamos a invertir en sillas, güey, güey, eso no te ayuda a vender. O sea, realmente es una mamada. Lo que tienes que hacer es invertir en cosas que te den más dinero, en más venta, güey. Ya que tienes el dinero, ah, pues bueno, ya ahora sí vamos a meterle sillas, güey, ahora vamos a meterle este pedo, ¿no? ¿De dónde, de dónde te nace todo esto de querer emprender? O sea, un día despertaste y voy a ser emprendedor, o... No, o sea, yo creo que es un tema de que traes como que... ¿De dónde viene? ¿Qué, qué, o sea, ¿estudiaste algo de profes... No sé? Yo estudié ingeniería en tecnologías de la información. Ah, más que... O sea, medio pendejo, pero sí estudié algo, güey, ¿sabes? Pero igual, o sea, la carrera no te hace un mejor peor, creo que lo que te lo da es las veces que la cagas, güey. Yo le he cagado un buen de veces, pero siempre he sido muy positivo y he dicho como, ya aprendí cómo nacerlo, ¿no? Sí. Creo que sí se despierta desde mi papá que siempre me ponía como audios de un güey que se llama Alex Day y Miguel Ángel Cornejo. Son así como conferencistas, güey, ¿sabes? Pero mi papá es empresario, pues, es que le dices empresario y dices, no mames, le va bien cabrón, güey. O sea, es microempresario, la verdad, pues, en su momento le fue chido, pero después viene como una recesión porque se dedicaba a vender libros, güey. Cambió este pedo a todo digital y, pues, güey, pues, va para abajo, güey, este pedo, ¿sabes? Pero lo que sí me dejó es como esa educación de que, pues, güey, llevamos en el carro de vacaciones, todos mis hermanos dormidos y venía de que Miguel Ángel Correjo, ¿no? No mames. Pasó uno para realizar una venta exitosa, ¿no? Güey, qué loco, es como escuchar tu podcast. Güey, claro, exacto. Antes de los podcasts. Digamos, antes de los podcasts escuchaba CDs, pero, pues, no sé por qué, güey, me gustaba porque ellos contaban historias. Sí. Yo me metí en ese pedo y dije, ah, güey, está interesante esta madre, ¿no? Qué chingón. Entonces, de ahí nace el pedo de tal vez como traer otra mentalidad y siempre le he traído el pedo desde que, igual, conozco a Muñoz, no puta, o sea, me metí una patada a algo que traía muy chiquito, y aparte otra cosa que les iba a decir es de que en el tema de emprendimiento no es como que yo haya dicho, ay, güey, no mames, soy emprendedor. O sea, si yo siempre he tenido un sueño y creo que el tema de que todos necesitamos es un sueño que te mueva así que digas, no mames, güey, no puedo, podría estar sin trabajar cumpliendo este pedo o todas las madres no me voy a levantar por este pedo. Podrías no dormir, o sea, puedes velarte todas las noches. Es algo que traes arraigado eso sí bien cabrón en tu ADN. Güey, hay veces que por mi sueño yo cerraba los ojos de la noche y lloraba de la felicidad de que decía, güey, no mames, cuando esté aquí puta voy a llorar o no sé qué voy a hacer, pero güey, cerraba los ojos y sí, yo me veía ahí. Entonces, al otro día decía, no me quiero levantar, güey, si quieres verte ahí como te viste anoche que lloraste, tienes que levantarte, güey, no hay otra. Yo estoy comenzando, pero no tengo un nicho. ¿Consideras importante tener un nicho? Súper sí, güey, es súper, súper necesario tener un nicho y sobre todo ahora, güey, porque normalmente es uno de los grandes problemas, si no tienes un nicho, los problemas de quién resuelves. Exacto. No puedes resolverlo y ir por la vida a resolver problemas de todos y decían de todo porque no te especializas en nada y aparte uno de los puntos para dar las cosas más caras cuando vas iniciando, tener un nicho, güey, un nicho ahí interesante, mira, dime un producto, güey, tal vez que sea como un commodity. Comodity es algo como que no está tan diferenciado. Café. Café, por ejemplo. Ok, exacto, si te pones a vender café, güey, ¿cuánta gente no vende café, güey? No mames, sí. Y aparte hay otras cosas que te las venden como en estos sobrecitos, güey, que nada más lo presionas y ya, güey, está el café y está bien rico, entonces, ¿cómo chingados vendes café? Sí. ¿Cómo podemos diferenciar el café? Pues podría ser, ah, pues vamos a ofrecer café, pero únicamente para mamás solteras. Ah, güey. ¿Cuál es la diferencia, güey? Ah, pues nuestra empresa de café, las colaboradoras son puras mamás solteras, entonces de lo que sacamos de estas comisiones es para pagar las colegiaturas de sus hijos porque sus papás, su esposo las abandonó embarazadas, güey, entonces con la compra de cada cosa, este, apoyas a este pedo, ¿no? Ah, güey. Empleamos a pura gente así y el empaque, güey, este, no sé, no sé si viste alguna vez lo de esto de marketing, de, ves que nadie quiere flyers. Ajá. Hicieron flyers, güey, para, para personas, para hacerse un estudio, ah, de si estaban embarazadas o no. Ok. Pero lo hacían en flyers. ¿Cómo hacer que esos flyers no los tiraran? Al reverso, güey, si tú hacías pipí, arriba de ese flyer, se hacía una prueba de embarazo, güey. No mames. Si se ponía de cierto color, este, decía que estabas embarazado o no. Entonces, güey, cuidabas el flyer bien cabrón. Te haces el estudio y al reverso venía el teléfono de que, este, te dan información para aliviarte y cosas así. Lo agarrabas y todo, sacabas de todo mojado. Lo sacabas todo orinado y decías, verga, güey, voy a llamar. Pero, güey, así guardabas el flyer. Qué chido. Güey, o sea, eso vuela la cabeza bien cañón. Sí. Entonces, cuando tienes un nicho, por ejemplo, el hecho del, en su momento cuando decía Lululemon, que es esta ropa de, donde, de yoga, es un nicho bien específico, güey. En su momento, nadie volteaba a ver la yoga, güey, el hacer yoga. Sale la ropa para este pedo y por pertenecer a la gente que hace yoga, te compran la ropa. Te compran la ropa, güey. Nicho. Güey, el nicho de las Harley, tengo un cliente, güey, que monto una Harley, que espero que esté escuchando este podcast. O sea, el güey, una vez le dijeron, oye, tú manejas una moto. Dicen, no, güey, no mames, yo manejo una Harley, güey. A la madre. Verga, o sea, tú tienes, o sea, para llamarte, tienen un nombre en específico que no me acuerdo cuál es, pero por ejemplo, para llamarte que eres parte de las Harley, tienes que parar una membresía, güey, que no te ofrece nada. Solo es tener la membresía, güey, y tener una Harley. Entonces, si tú no tienes la membresía, no te puedes llamar así, güey, porque vales madre, güey, y esos güeyes traen su chalequito de Harley, traen una cola de zorro de Harley, traen una Harley, traen calcetines de Harley, güey, toda la mercancía de Harley está bien cabrón, güey, y ese es un nicho específico. Ok, y pensando lo que la gente pudiera decir, no, es que, ¿qué pasa si, por ejemplo, lo más común, no, hago fotografía, pero es que si me especializo solo en una cosa, ya no voy a tener chamba de lo demás. Es que, por ejemplo, si hago, es que de repente yo hago foto de boda y también hago foto de producto y también hago foto de modelo, de retrato, y si solo me especializo en uno, pierdo toda la demás chamba, ¿qué hago? Ahí es un tema de mentalidad, güey, completamente, o sea, tal vez dicen, no, pues voy a hacer de todo para empezar a monetizarme, pero güey, si te nichas, puedes vender las cosas más caras y no va a hacer falta que tengas 10 bodas y 5 bautizos para jalar dinero. Si ya estás con un nicho en específico, güey, hasta lo puedes dar más caro y solo haces una sesión. Eso es lo que les digo en el principio del podcast. Trabajen inteligentemente, no fuerte. Aparte lo hacen fuerte e inteligente, qué buenos resultados van a tener. Me gustaría que me cuentes un poquito, o sea, ya para ir cerrando, acerca de tu frase, ¿no? De un día menos para cumplir tus sueños. Ah, esa frase, cómo me encanta, o sea. ¿Por qué? Todos dicen, ¿cuál es la frase que todos dicen? ¿Un día más? ¿Algo así? Es bueno que la frase dice un día más para cumplir tus sueños o algo así. Ajá. Yo digo un día menos porque, o sea, es un pedo de que sí o sí voy a llegar, güey, o sea, no sé qué chingados tengo que hacer, pero claro que yo voy a llegar, entonces todos los días que voy viviendo, pues es un día menos, güey, ah, huevo, ya cumplí un día, ya cumplí ese día, güey, ya faltan menos días para romperla. pero igual está chido, o sea, yo entendí como, por ejemplo, no mames, es que, o sea, la gente dice, es que, por ejemplo, cuando estás esperando, ¿no? Cuando estás esperando, alguien dice, no, pues estoy aquí, o cuando estás aburrido o tienes que esperar, dice, no, pues estoy aquí matando el tiempo, ¿no? Pero en realidad si cambias la palabra tiempo por vida, es, en realidad, tu vida es tiempo, entonces estás matando vida, en realidad, o sea, cada segundo que pasa, cada minuto, cada día, estás perdiendo un día de vida y, pues, es menos tiempo, en realidad, para hacer las cosas, entonces es como que un, un temporizador, ¿no? ¿Cómo se le llama? ¿Es un temporizador? Ah, huevo, es un temporizador, pero la diferencia es de que, yo no lo voy por el lado de la muerte, o sea, lo voy por eso un temporizador de tus sueños, huey, porque este, dice, no, me voy a morir, huey. Sí, es un día menos para hacer las cosas. Es un día menos para cumplir tus sueños, es un hecho que, todo lo que son astronautas, huey, que te decía que su límite no es el cielo, huey, que su límite es el espacio, huey, es un hecho que van a cumplir sus sueños, tal vez en este momento no saben cómo, pero todos los días que van pasando, van sumando, van subiendo un escalón, entonces, si lo quieres ver en una escalera donde inicia en el cero y termina en el cinco mil, huey, ya van en el ciento uno, ciento dos, ciento tres, ciento cuatro, entonces un día menos para cumplir esos sueños. Un día menos para llegar al espacio, huey, para cumplir la luna. Muchísimas gracias por compartir tanto. Te veías más pendejo en los videos. Sí, la neta en la historia, pensé que tenías como diecinueve años. No tengo diecinueve años, comenten aquí abajo los que van ahí en su carro a su casa que son godines, comenten aquí, güey, de que cuantos años se escucha mi voz. No, pues muchísimas gracias la neta, qué chingón, qué chingón y este, sigan a Julio, tiene tantas cosas tuya por compartir, además ahorita con sus mentorías, con sus cursos, chingón, la verdad, inspiras, chingosísimo. Gracias. Y que sueñen en grande, que sueñen en grande, si ese sueño que tienen en la mente no les da miedo, es porque no es el sueño correcto. Sin embargo, si les da un chingo de miedo, hasta les da como ese miedo decirlo, ese es el correcto. Van por el camino en el correcto. Y yo soy Julio Viguero, amigos, él es Edgar, que me invitó aquí al podcast. Gracias. Gracias. Mi tribu se llama astronautas porque su límite no es el cielo, nuestro límite es el espacio. ¡Gracias por ver el video!